Voy a cantar un corrido, pónganme mucha atención Estos hombres poco nacen, hombres de mucho valor El que nace no se logra, como Pedro el Chicharrón Ese Pedro el Chicharrón, era hombre y no se rajaba Si el gobierno le caiga, con el gobierno peleaba Y le decía a sus amigos, que hasta risa le causaba El gobierno lo podía, que lo quería conocer Que si era hombre de respeto, que se lo alaba con él Que si valía la pena, echarle asente también Cuando el gobierno llegó, Pedrito estaba sentado A un ladito de la puerta, el parque estaba saleando Con todititas sus armas, que él estaba a resguardar Ahí le dice el coronel, de mí no tengas cuidado El gobierno no te busca, cuídate de tus contrarios Y también de las calumnias, que son más malas que el diablo Luego le vuelve a decir, Pedro tú estás endiablado De verte pistola en mano, el corazón se ha tronado Estos hombres como tú, los quiero para soldados ¡Hola, parientes! ¡Saludcita de la buena! Voy a cantar un corrido Voy a cantar un corrido, caso que sucedió En ese retén del guay, Pedrito Torres murió Pedro salió de Maguey a visitar a sus amigos A pasar por mi gente, lo esperaba a su enemigo El amigo Pedro Torres era un gallito de escala Se había paseado en buen rumbo desde Guerrero y Oaxaca La brosa de Pedro Torres ya quedó descontrolada Cuando salía de Bustamante con su pistola tirada Ya se murió Pedro Torres, los magallanos lloraban Cualquiera de sus problemas, Pedro Torres le arreglaba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima!